Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes El día de hoy vamos a hacer la solución con Lord Griss Casi haciéndose el solo contra Roger Así que bueno, la venganza solitaria tendrá la visita de Lord Griss Empecemos Estarán viendo a un lado de su pantalla la construcción de estos personajes Si todavía no están acostumbrados y son nuevos Y no están acostumbrados a ver los símbolos, los íconos de cada habilidad Al final de la solución les estaré mostrando a las unidades Bueno, empecemos Vamos a poner a Lord Griss aquí arriba Vamos a empezar reposicionando con Corrin de esta manera Y luego con Asura vamos a dar una segunda oportunidad Y vamos a posicionar ahí Antes de seguir voy a activar las animaciones Para que puedan ver el combate un poco más, de manera más gráfica Perfecto, ahí viene la fase del enemigo Roger nos hace la primera ofensiva Pero ábrase perrú En el perrú, ábrase A la vez, dice Lord Griss Bueno, en fin, ahí Perfecto, vamos a estar haciendo Ahí un pequeño ataque A Roger Se va a quedar con dos de daño Estamos de hecho poniendo en problemas al hacer eso Pero Pero todo es parte del plan Muy bien, ahora Vámonos contra ese arco Borrado ese soldado arco Bueno, ahí nos va a estar contestando Pero Ahí lo vamos a estar abriendo Perfecto Bueno, hasta ese punto Nuestra fase del jugador Vamos a dejar ahí La garza Lian Y vamos a terminar el turno Perfecto Primera ofensiva del enemigo Ahí Cero de daño Lord Griss Recuperando el HP perdido Pero Aquí Roger Lanza su especial de venganza Que recuerden Roger Hace el 50% de daño adicional De lo que tenga de daño Así que Por eso es que nos hizo tanto daño En esta ocasión Bueno Después de esto Nosotros lo que vamos a hacer Es precisamente Estar atacando Este soldado de espada Ahora Una de las magias Traemos un equipo Que nos da Bueno Tácticas de defensa Resistencia y ataque Lo que voy a hacer Es con la Con Asura Obviamente es Mágica Su soporte De olas grises Porque Pues cuando nos da La segunda oportunidad Para atacar Pues nos está subiendo Todos los stats Digamos Conforme al stat Más alto Que ya teníamos Digamos En cuanto a mejora Así que como ven La velocidad También va a estar subiendo Así que Se suben todos los stats Me encanta Y bueno Ahí vamos a atacar Con Lord Griss De no ser Por esa túnica Sagrada El hábito sagrado Perdón Creo que si no Lo hubiéramos llevado Vamos a reposicionar A Asura Porque Porque ahí está Ese tomo Ese jinete verde Y la va a borrar Así que No Vamos a Reposicionar Y con Gian Vamos a estar Dándole una segunda Oportunidad A Lord Griss Ok Y vamos a atacar A ese soldado Espada Borrándolo Vale Perfecto 42 de HP Viene la fase Del enemigo Llega este jinete rojo Con mucha ofensiva Pero No Pues pica Wow Ok Bueno Ahí el jinete verde Va a estar atacando De hecho a Lian Ok Uy De hecho con el especial Perfecto Pero aguanto Lian lo que me gusta Es que tiene Una excelente Resistencia Y con los buffos Vean 47 de resistencia Más aparte Lo que pueda dar Mi estimado Corrin No Es defensa Lo que da Corrin Así que Uff Bien hecho Lian En fin Que vamos a querer Hacer aquí Bueno Vamos a atacar Primeramente con Corrin Por eso digo Casi solo Porque Necesito también Cubrir el otro lado No 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 se puede Tanquear todo Lord Griss Más que nada Porque Pues Más que nada Por esto Porque hace cuello de botella En esta parte Pero No puedo situar Por ejemplo A Corrin No lo puedo poner Aquí O sea Lord Griss No puede estar Aquí En este espacio Ni en este espacio Al mismo tiempo No puedo bloquear Todos los caminos A eso me refiero Así que Ese es el porqué ¿No? Bueno Vamos a atacar ahora Con Lord Griss A este jinete rojo Recuerden que Cada vez que ataca Lord Griss Le va a estar Eh Va a estar sanando A los que tiene A los espacios A la redonda Así que por eso Siempre me va a convenir Eh Atacar con él ¿Vale? Al igual Cuando se defiende También sana A los que tiene A la redonda Porque es muy bueno Ese Ese Lo rodean ¿No? Ok Ahora Aquí Asura Lo que va a hacer Es reposicionarse Aquí No va a hacer nada ¿Por qué? Porque ella trae tácticas Y tiene que dárselas A Lord Griss ¿Vale? Entonces ahí le han Recibiendo daño Al jinete verde Sin el especial No le hace Casi nada Ok Ahí corren Aguantando Ese jinete de lanza Y borrándolo Perfecto Muy bien Ahora Lo que vamos a querer hacer Eh Va a hacer curar Bueno Precisamente a Corrin Vamos a curar a Corrin Perfecto Muy bien Ahora Nos vamos a pasar con Leanne Acá Perfecto Y vamos a Vamos a empezar a atacar A los que son De tipo Millie Por ejemplo A este soldado Lanza Si se fijan Ya las fuerzas Del mal Están Cada vez Reduciéndose En números Aquí vamos a darle El buffo a Corrin Para que Tenga todos sus stats Buffeados Ahí al máximo ¿No? Y pueda hacer Una excelente defensa Vean Ahí están todos sus stats Buffeados Entonces Va a ser una defensa La primera De hecho No De hecho Esta es la La tercera La tercera Defensa Que va a ser Corrin Perfecto Perfecto En realidad Va a ser Cuatro defensas Porque también Se va a llevar A este Peleador De hacha Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer Es llevarnos Ahora Este soldado Lanza Igual con Lian Vamos a estar ahí Dándole el segundo Oportunidad No me voy a No voy a poner Ahí atrás De Lord Breeze A Azura Porque Me convendría Para subirle También la velocidad A Lord Breeze Pero No No lo voy a hacer Porque Si pongo a Azura Ahí atrás El jinete verde La va a borrar Es por eso Que dejo ahí A Corrin O a Lian Al lado Para que Se defiendan Muy bien Ahí vamos a terminar El turno Bien El jinete verde Ahí atacando A Corrin No está mal Recuerden Que no necesito Curarlo Directamente Tantas veces Porque Yo curo Al atacar Así que No está mal ¿Verdad? Muy bien Vamos a atacar Este jinete lanza Perfecto Y Vamos a dar Una segunda oportunidad Y vamos a Rematar Este jinete lanza Perfecto Ahí nos vamos a quedar No vamos a hacer Nada más Nuevamente El jinete verde Va a atacar A Corrin De hecho Con su especial Le hace bastante Daño Pero como Tiene Ventaja Corrin Corrin Pues le hace El colmillo dragón Y pues Lo borra Totalmente ¿No? Perfecto Bueno Ahora Lo que voy a Querer hacer Es Ya Por fin A Corrin Lo vamos a Separar Un poquito El ya no Necesita Estar ahí Junte A Lord Chris Pero Va a poder Ser curado Porque son La curación Cuando ataca A Lord Chris Es dos espacios A la redonda Así que Aún así Tiene efecto En él Vamos a Primero A llevar Ese Ese Jinete Hacha Perfecto Muy bien Con eso Vamos a terminar Nuestro turno No necesitamos Hacer Nada más Perfecto Ahí El jinete Verde Embelesado Con Con Lian Nosotros Vamos a Estar ahí Reposicionándonos Para poder Atacar Por fin Al jinete Verde Que nos Va a Atacar Con su Especial Y ni Con su Especial Hace Daño Wow Ok Ahora Asura Le va a Estar Dando La segunda Oportunidad Subiendo Su Velocidad De Lord Chris Aunque No Le va a Servir Contra El jinete Lanza Si De hecho Ya lo Puede Dobletear Vean 12 Por Dos Excelente Ya lo Va a Poder Dobletear Gracias A Esa Subida De Velocidad Veamos Ahorita Cuanto Tiene Velocidad De Ese Finete Verde Ok Le hizo Dos De Daño Ya Ya Es Algo Para El Veamos Cuanto Tiene De Velocidad Tiene 28 De 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 Estuvo Bien Vean Estuvo Bien Ese Mas 6 Porque Le llevábamos Dos De Velocidad Al Finete Y Con Eso No Lo Podemos Dobletear Tiene Que 8 De Diferencia De Velocidad Y Con Eso Terminamos Esta Grand Hero Battle Con Lord Gris Casi Tanqueándose Todo Llevándose Casi Todo A Excepción De 4 Unidades Que Se La Llevó Corrin Porque No Puede Estar En Dos Espacios Al Mismo Tiempo Lord Gris Bueno No En Esta Dimensión Porque No Puede Usar Su Máximo Poder Ya Que Si No Destruiría Como se los dije Al final iba a mostrar Las hojas Completas De Las Unidades Ahí Están Esta Asura Es Menos Velocidad Más Resistencia Con Acrobacia Que No Utilizamos Ni Lalita Aérea Si Táctica De Ataque Lalita Aérea Si Pero Por El HP 5 Verdad Pero Que Tampoco Ocupamos Porque No La Dejamos Que Le Golpearan Va A Llevar Rayo Creciente Como Especial Y Dos Tácticas Para Apoyar A Lord Gris Aquí Lo Clave Lo Que Sirvió Pues Fue El Utensilio Ritual Y Las Olas Grises Las Olas Grises Bueno Que Es Como El Canto Pero También Da Digamos Un Boost De Movilidad A Las Unidades Que No Utilizamos Tampoco Pero Si Utilizamos La Doble Oportunidad Y El Utensilio Ritual Al Igual Que Las Dos Tácticas De Ataque Y Defensa Ok Ok Vamonos Ahora Con Corrin Corrin Bueno El Lo Tengo 40 Más Uno Lo Tengo Refinado En Su Yato Para Darle Al Con La Unidad Con La Que Tenga Soporte Le Va Estar Dando Durante El Combate Ataque Velocidad Defensa Y Resistencia Más Cuatro Así Que Por Eso Es Que Me Sirve Llevarlo Para Apoyar Estrategia De Resistencia Para Darle Esa Resistencia Extra Lord Gris Aparte Que En C Va Impulsarle La Defensa Que Es Importante Aparte De Esto Como Lord Gris Ataca La Resistencia En Los Enemigos Más Fuertes En Este Estad Les Va A Ser Menos 7 De Resistencia Para Que Lord Gris Pueda Penetrar De Manera Más Fácil En Las Mismas Y Bueno Furia 3 Para Subirle Todos Sus Stats Yo Lo Llevaba Con Ventaja Con Vantage Pero Ya No Mejor Prefiero La Resistencia Agilidad 3 Bueno Va A Llevar Como Especial El Colmillo Dragón Refugio Vale Ok El Colmillo Dragón Pues Bueno De Echo Es Este Precisamente Por Lo Del Daño Extra Pero La Verdad Es Que Quiero Darle Yo Ether En Fin Me Falta Todavía Entrenar A Ese Corrin Tengo Que Subirlo También De Rebeza Porque Lo Utilizo Mucho En Fin Otra De Las Unidades Que Más Uso También En Las Soluciones Como Lo Han Visto Últimamente Es Leanne La Voz Evanescente Nivel 40 Con La Ala De Garza Y Bueno Que Me Ayuda Mucho Para Curar 7 Puntos De Vida Al Inicio De Cada Turno A Los Más Dañados Verdad Ah No A Los Aliados Adyacentes Ok En Un Radio De Dos Casillas Ok No Es La Curación De 7 De HP Es Un Radio De Dos Casillas Eso También Es Importante Para La Durabilidad Del Equipo Glaciar Para Utilizar Ese 37 Resistencia Que Defensas De Hecho Me 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 Ha Gustado Mucho Utilizar La Para Hacer Luego Defensas Como Lo Vieron En Este En Esta Solución Las Alas Piadosas Para Llegar A Cualquier Lugar Donde La Necesiten El Impulso De Resistencia 2 Y El Impulso De Ataque Es Importante Llevar Esos Buffos Durante El Combate Para Que No Los Neutral Mediante Esas Penalizaciones Teniendo Más HP No Digamos Que Las Conviertan Como Con El Ardit Pavoroso Que En Vez De Ser Mejora Se Convierten En Penalizaciones Nada Más Por Tener Una Diferencia En HP O Sea Es Importante También Dar Buffos Durante El Combate Bueno Es Leant Que Aparte Obviamente Con Su Canto Nos Ayuda Muchísimo También Y Bueno Para Terminar Lord Gris Que 50 Más 9 Como Ven El Va Llevar Absorción Más Que Como Ya Lo Habemos Visto Recupera 50% Del Daño Infligido Que El Hace Obviamente Y Aparte Recupera A Los Aliados A Dos Casillas A La Redonda Por Cada Vez Que Que Entra En Combate Les Va A Curar 7 De HP O O sea Es También Muy Importante Su Curación De Yo La Refiné Para Que Haga El Daño Normal Como Otras Armas Ok Porque Si Me Interesa Que Le Peguen A El Si Me Interesa Que Le Peguen Porque Es Muy Muy Bueno Recuperando HP Con Esa Absorción Aunque Haga Defensas De hecho El Morir Con Milagro Que Solamente Es Una Habilidad Para Dioses No Se Pueda Volver A Recuperar Ese HP Y Vuelva A Reactivar Esta Esta Habilidad Luego También Lo Llevo Con Contra Corta Contra Corta Para Poder Defenderse A Corta Distancia En Esas Fases Del Enemigo También Prestresa Para Que Cuando Tiene El HP Arriba Del 70% Pues Ataque Doblemente Esa Absorción Sea Óptima Vale Y Bueno En C Yo Lo Llevo Con Arriba Resistencia Para Penetrar En Esa Resistencia De Todos Los Que Tenga En Digamos En Puntos Cardinales Hacia Él Los Tenga En Frente Atrás A Los Lados Ok Y Es El Dibufo O La Digamos La Penalización Es De Resistencia Menos 5 Y Para Terminar Yo Lo Llevo Leanne A La Garza A Estar Siempre Adyacente A Él Aunque Ella No Puede Contra Atacar A Distancia Yo La Forzaba A Estar Ahí Adyacente A Él Precisamente Por Eso Por El Lazo Con Esa Excelente Resistencia Que Tiene Leanne Y Borrando A Los Arcos No Tenía Peligro Ella De Hacer Sus Defensas Y Con Las Curaciones Por Los Ataques De Lord Gris Pues Digamos Es Una Muy Buena Combinación Por Eso Es Que A Ella La Forzaba A Estar Adyacente A Él Para Activar Este Lazo De Defensa Que Va Estar Subiendo El Atac Y La Defensa Si Una Unidad Aliada Está Adyacente Así Que Bueno Como Ven Pues Casi Ya Está A Punto De Ser 40 Más 10 Lord Gris Es Más Resistencia Más Ataque Yo Necesito Que Lord Gris Sea Más Ataque He Estado Pensando En Hacerlo Más Velocidad Pero No Yo Prefiero Que Sea Más Ataque Para Que Use Bien Esa Prestreza Así Que Bueno Amigos Yo Los Dejo Con Esta Solución De Esta Grand Hero Battle Que Ya Se Alargo Mucho Porque Ya Les Platiqué Mucho Sobre Las Unidades Pero Lo Hago Para Precisamente Para Que Los Nuevos También Sepan De Lo Que Estamos Hablando Que Estén Muy Bien Y Nos Vemos En El Siguiente Video Saludos